Búlice, aleluya, como mamá, paga siempre, aleluya, mamá, ticha, de que bendiga Cristo y Jesús, en el saber, para la Jesús, cabrón en el amor. Búlice, yo te lo puedo decir, mamá, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, que nos conozco, cabrón en el amor. Búlice, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, que nos conozco, cabrón en el amor. Búlice, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, que nos conozco, cabrón en el amor. Aleluya, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, que nos conozco, cabrón en el amor. Búlice, aleluya, aleluya. Búlice, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, que nos conozco, cabrón en el amor. Búlice, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, aleluya. Búlice, aleluya. Aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, aleluya. Búlice, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, aleluya. Búlice, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, aleluya. Aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, aleluya, de que bendiga Cristo y Jesús, aleluya. Amén. 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 Aleluya. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? y y y y y y y y y